NVR, estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NVR tu mejor compañía. Seguí en NVR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Gonzalo Ciudadano es jefe de prensa de la Municipalidad de Navarro. En el Día del Periodista nos da mucho gusto recibirlo por primera vez en vivo. No en vivo, sino en persona. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Alfredo. Hola, chicos. Feliz día para todos. Igualmente, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Lo hemos hecho por teléfono, nunca estuve acá. Estuve acompañando. Sí, exactamente. Bueno, la cuestión es que a nosotros nos pareció que era un lindo día para hacer una especie de ronda de periodistas. Y también nos pareció bueno arrancar con vos que de pronto hay gente que no te conoce. Seguramente por nombre te conocen casi todos. El jefe de prensa, pero ¿quién es el jefe de prensa? Bueno, llegué a Navarro el 13 de enero del 21. Me vine desde Quilmes. Me vine realmente a dar clases de tenis. Uno cuando habla de desde cuándo es periodista, yo creo que el que realmente lo hace por pasión es periodista desde siempre. El que lo hace por profesión, ya ahí yo me gusta separar un poquito las aguas porque se nota. Nada, mi abuela desde muy chiquito compraba la quinta de la razón y yo apenas empecé a leer... Tenés tus años también, ¿eh? Sí, claro, claro. El 2 de abril cumplí 46. ¿El 2 de abril? El 2 de abril, sí. No tengo menos que andar en el sur. ¿No? Y tengo domicilio en Navarro desde el 2 de septiembre, así que ya debería, ¿no? Tengo un tema con los cumpleaños, pero es para otro capítulo, ¿no? Y bueno, leía la quinta de la razón con 7, 8 años cuando empezás a leer. Cuando salía con mis amigos, querían poner música, yo con la radio AM, escuchando que se llamó Chimara Fioti, al Negro Dolina. Bueno, nada, era medio aburrido ir a bailar conmigo porque íbamos escuchando radio AM, pero era uno de los pocos que había podido comprar un autito y entonces se venían igual los chicos. Entonces, desde ese momento yo siempre supe que quería dedicarme a comunicar porque mi vieja veía que por ahí salíamos a caminar, me llevaba a la plaza o salíamos de ahí y yo siempre le iba contando lo que veía. Y creo que el periodismo es eso, es ir caminando y ver en cada paso una noticia o un relato. A mí me gusta mucho escribir relatos y Navarro es especial para eso. Así que tu madre te señalaba esa particularidad. Sí, mi mamá y mi abuelita Yola, que era la enfermera del barrio. Yo nací en un barrio muy pobre, me crió mi abuela, me crió mi mamá, me crió mi tía, nunca tuve una figura masculina en mi vida y estoy criado por grandes mujeres. Y siempre me tocó trabajar con mujeres y me han enseñado muchísimo y eso que me queda mucho por aprender. ¿Y cuál es tu recuerdo más remoto como periodista? Porque ya en realidad con esto que describís, que decís que describías lo que veías, ya estabas haciendo periodismo. Sí, 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 me gustaba escribir. Y en eso me siento totalmente identificado. Yo siempre cuento que en una oportunidad íbamos con un grupo a Mar del Tata, un grupo del coro, en un colectivo, a Necochía. Y fui toda la noche haciendo avisos de los carteles que veía. Eso que vos decís. Sí, sí, sí. Pero ¿cuál es el registro más antiguo que tenés de eso? Cuando yo tenía un... Mi padrino era muy aficionado al boxeo. Y admiraba mucho a Carlos Monzón. Y cuando la mató cobardemente a Alicia Muñiz, fue todo un boom en nuestra casa, porque era un póster de Monzón en la casa de mi abuela, donde vivía mi tío, que era mi padrino. Y yo viví mucho tiempo en esa casa. Y mi padrino era muy aficionado al boxeo. Y cuando pasa lo de Monzón con Alicia Muñiz, ese femicidio, lo vi a él muy triste. Yo tendría, creo que 15 años con él. Tenía una profesora de literatura en la escuela, una señora que nos incentió mucho a escribir, que a mí me ayudó mucho. Y nos hizo, esa semana nos hizo escribir algo. Y me salió a escribir con respecto a Monzón y el ídolo con pies de barro. Cómo se le había derrumbado a mi padrino ese ídolo que él tenía. Y escribí sobre eso. Y creo que ese fue el relato que a mí me impulsó a seguir escribiendo sobre lo que sentía. Porque eso lo percibí en silencio yo, porque lo vi llorar. En ese momento no lo vi llorar por la chica que desgraciadamente mataron, sino por el ídolo que se le caía a él. Él sufrió la caída de ese ídolo. Y él, y mirá lo que me dice él en una parte, me dice, porque los relatos de la época decían que Alicia Muniz lo había, nada, con ese todavía periodismo machista que había, que ella lo había pegado y que esto, que el otro, que lo había agredido. Y mi padrino me decía, pero cómo no le va a pagar si cuando nosotros lo íbamos a ver a Luna Park, todos le decíamos, pegue, campeón, pegue, cuando a él le pegaban. Mirá la vuelta, ¿no? Y eso me generó mucho ruido a mí y me salió escribir sobre eso, sobre los ídolos del pie del barro, que es el primer relato que yo tengo memoria que me hizo ruido en mi vida. Nunca más lo pude encontrar, no sé si se oyó la profesora o qué, pero me acuerdo que se basaba en eso y eso es mi primer relato. ¿Y tu recorrido, en términos generales, cómo ha sido? Bueno, yo, como dije, vengo de un barrio muy pobre de Quilmes, mi vieja hizo todo para que yo pueda estudiar. En un momento yo, mientras estudiaba periodismo deportivo, que fue mi primer carrera, trabajaba en una remisería en Quilmes. Y trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la tarde, a las 8 entraba en la escuela de periodismo deportivo. ¿En la zona o en el centro? No, 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 en Quilmes, en el Instituto Perpetuo Socorro. Una vez me toca llevar a una señora que después me entero que era la productora de Guillermo Canepa. ¿Te acuerdas, Guillermo? El pelado que estaba en Canal 7, hacía radio en Quilmes. Y era la productora. Yo soy muy callado con la gente que no conozco. Soy realmente muy tímido. Me cuesta entrar en conversación. Para un remisero, es la muerte porque no generás cliente. Una vez hablando con ella, porque vi un libro que yo tenía al costado, en la butaca, me pregunta, se interesa, y me dice, ¿no querés venir a hacer una pasantía a la radio? Y ahí empezó. El marido, que era gerente de Canal 7, Ricardo Gea, compra una radio en Quilmes, que se llama FMQ, que existe hoy, el muchacho murió, pero existe la radio todavía, y me llevan como movilero. Y ahí empiezo como movilero, después con conducir algún programa, me llamaron para escribir algunas columnas y eso, y en el año, creo que 2005, por ahí, no, 2004, Aníbal Fernández, que asume como Ministro del Interior de Néstor, me suma a su equipo de prensa. ¿2005? Sí, creo que era 2005, 2004, él asumía el 2003, ya hace un año y piquito que estaba. Y ahí ya me fui metiendo en lo que es prensa institucional. Pasé por el Ministerio del Interior, por Jefatura de Gabinete, Ministerio de Justicia, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, provincia, hasta que en la campaña del 2015, de Aníbal Gobernador, bueno, sufro un problema cardíaco, medio que me detectan una... Este de esto es. Sí, 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 es porque mientras trabajaba con Aníbal, yo era vocero de Madre de Plaza de Mayo, después que pasó el problema de Joclender, cuando se va Joclender, me piden darle una mano a las madres y trabajo con Ebe. O sea que trabaja el combo Ebe-Aníbal, mi corazón no resistió. Claro, claro. Bueno, me detectan la hipertensión, qué sé yo, y me empiezo a ir un poquito de lo que es periodismo, y en el 2020, una crisis matrimonial, me separo, y bueno, hablando con la psicóloga y eso, me dice, bueno, por ahí tenés que empezar de nuevo. Yo no resistía estar cerca y lejos de mis hijos. Tengo un hijo de tres y una nena de siete. Entonces, vivía a diez cuadras y no los podía hacer dormir. Y me dice, por ahí, tenés que alejarte y saber que lo vas a ver cada quince días, y no cuando se pueda. Entonces, no sé, sí sé por qué, pero bueno, me vine a Navarro, conocí Navarro, lo conocí a Fabián César en la Laguna, me contactó con... Pero llegaste, perdón, no quiero entrar en lo que vos no estás dispuesto a contar, porque está bien, pero llegaste de casualidad o lo... No, no, me habían comentado, una persona que conocí en mi otro trabajo, yo pasé por una empresa como de logística, y viajaba mucho, una persona que es de acá, de Navarro, me hablaba siempre de Navarro, vive en Lujanella, me hablaba siempre de Navarro, y un día agarré la camioneta y me vine a tomar mate a la Laguna de Navarro, estaba cerrado, Fabián, con mucha amabilidad, Fabián César, fue el que me abrió las puertas, me dijo, no me conocí, qué sé yo, cuando me voy de la ruta, me dice, che, pasó conocido Martina Malfi, tiene un club de tenis, y ando buscando un profe, y yo justo me había recibido profe de tenis, y bueno, hablé con Martín, súper agradecido con Martín, porque me abrió las puertas, me dio un lugar para vivir, para trabajar, y bueno, estaba intendente, el 9, que yo gritaba los goles acá, Facundo, perdón, recién asumido, dos meses, dos meses, sí, yo estaba en contacto con él, bueno, me presenté, le dije, che, mirá, soy de Quil, me vino a vivir acá, qué sé yo, qué bueno, nada, lo que necesite de Navarro, bueno, hasta ahí nada, después me hace una nota Darío Coronel, la ve Raúl Lambert, me convoco a una reunión con, me acuerdo con Diego, y es para esta época, el viernes hizo un año que estoy trabajando en la gestión, Facundo estaba aislado, porque las nenas habían cumplido 15 años, las mellis, y estaba, bueno, nada, hablamos, y me ofreció sumarme a la gestión, lo cual estoy eternamente agradecido, a todos, a Facundo, Diego, Raúl, que me dejan trabajar con mucha libertad, y bueno, nada, bueno, son personas sanas, buenas, que quieren lo mejor para Navarro, y sumarme a una gestión así, y la verdad me hizo, eh, querer volver, al ruedo de la política, lo cual ni los médicos me recomendaban, pero bueno. ¿Y qué, qué impresión tuviste de arranque, de la, del periodismo de Navarro? No de un periodista en particular, sino en general del nivel periodístico, de la manera de encarar las cosas. No, no me gusta ponerme en esa posición de, de, de juzgar, sí tengo que decir que, que trabajan con mucho entusiasmo, realmente a pulmón, eh, también tengo entendido que, no hay lugares para prepararse, académicamente, y no es fácil prepararse, en un pueblo académicamente, en ninguna carrera, eh, lo cual es doblemente valorable, porque yo en Quilmes, estoy en un colectivo, me voy a cualquier universidad, tengo universidad en Quilmes, eh, eh, lo cual es doblemente, valorable, eh, es, es un buen periodismo, es un periodismo de, de pueblo que conoce mucho, eh, muy descriptivo, eh, no voy a hacer ninguna, ningún tipo de, de crítica, porque creo que no me corresponde, eh, yo consigo el periodismo, desde un lugar de, 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 de las tres preguntas, ¿no? eh, quién, eh, cuándo y dónde, eh, y del chequeo constante, eh, yo creo que no le he dejado de contestar el teléfono a nadie, a la hora que sea, siempre van a encontrar en mí como, porque estuve del otro lado, eh, una, una persona que le dé su visión de, de la campana, que ellos quieran cuestionar, y, y está bueno que el periodismo cuestione, pero también está bueno que chequeen y que haya otra campana, a veces me encuentro con noticias que, eh, podríamos tener una campana, solo levantar el teléfono, creo que nunca se le dejó de contestar a nadie, creo que nunca se han dado discusiones, he tenido discusiones, eh, pero creo que, o, considero que nunca va a haber una falta de respeto de, de mi parte para nadie, por más que, que, que me muerda los labios y esté con mucha bronca, pues soy calentón, soy calentón, eh, ahora estoy mucho más, mucho más calvado, más calmado de lo que era antes de, de mi problema cardíaco, pero, sí, soy muy calentón, me tiene muy vigilado con la pastilla de la presión, tengo ahí unos estéreos que me dicen, tomate la pastilla, tomate la pastilla, pero bueno, eh, no, creo que, que es un lindo periodismo, y a mí, lo, lo artesanal me gusta más que lo, lo, lo de producción masiva, como puede ser un, he lidiado con grandes medios, sí, sí, en los ministerios, eh, con, con Clarín, la Nación, y vos lo ves, y acá se valora mucho más eso. ¿Cómo te queda el traje de periodista? Es un tip que me tiró, Claudio, que me parece que para cerrar las notas va a estar bueno. ¿Cómo te queda el traje de periodista? ¿Cómo te ves? Eh, me gusta ser periodista, tengo la pasión de periodista, y me gusta el traje, el periodista que anda, que no anda de traje, que anda en los barrios, que, yo fui mucho tiempo movilero, y a veces de la mesa, viste, era la pelea conductor movilero, que te tenían por ahí, y con un incendio media hora enganchado, y vos, dale que se prende todo, dale que, eh, o estabas en, en, en una toma de renes, o me ha tocado cubrir, piquetes y todo, y me gusta más el movilero de, de patita chorreada, de, de pata embarrada. Eh, el movilero, de la tarea de movilero para mí, es la más linda de todas. Este, es el inicio de todos también, pero es la más linda, es la más, yo recuerdo cuando rendí mi último examen para el locutor, me tocó el rol de movilero, y lo disfruté enormemente. Sí. Es muy lindo. Sí, sí, es muy lindo. Porque hay que hacer un esfuerzo descriptivo, es decir, hay que contar lo que uno está viendo. Y que eso es lo más lindo del periodismo. Entonces, está ocurriendo esto, el incendio, tal cosa, y se ven las lenguas del Fuerza, que el escribimiento se ha estado. Sí. Bueno, Gonzalo, gracias por haber venido, y que tengas un feliz día. No, gracias por invitarme. Si no mando este saludo, no creo que me den mate cuando llegue. Tengo dos personas que me ayudaron muchísimo a mí en mi tarea cuando llegué, que son Vicky Lambert y Steffi Ponce de León, que están ahí codo a codo siempre apoyándome, me han ayudado mucho, así que les quiero mandar un saludo a ellas, que realmente me ayudan mucho en la oficina, en el conocimiento, y apoyarme en personas así que quieran aprender, que quieran enseñar, está muy bueno. Vicky, que no sé por qué le dicen Vicky, se llama Virginia, pero bueno, es uno de los misterios de Navarro, que yo no quiero develar. Vicky, que no es Victoria. Que no es Victoria, sí, sí, pero bueno, una genia y no quería dejar de mandarlo. Gracias a ustedes, gracias a todos los chicos, acá tenés uno que, no lo vamos a agrandar, pero pinta. Bueno, y por eso está ahí, viste, tomando cada vez un poquito más de... Hoy lo hemos nombrado ya oficialmente co-conductor del programa. Ah, bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Sí, sí, me gusta mucho, yo te lo he dicho en algún momento, que él es un tipo que se lo nota entusiasta e interesado sobre todo en crecer. Gracias. Gracias a vos. Gonzalo, se han estado con nosotros, él es jefe de prensa de la Municipalidad de Navarro en el Día del Periodista. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio, 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR la radio.